Mi pequeña gran Lita, cuatro entrenadores de pie, tus compañeros en la sala de redes también te han estado aplaudiendo. Significa mucho eso para ti Lita. ¿Qué sientes? Gracias. Primero, mucha felicidad, mucho agradecimiento también. El año pasado ha sido muy duro para mí. Lo sabemos. Pensaba en dejar la música, pensaba en que ya no iba a volver a cantar como antes. Entonces, vine aquí a este escenario para mostrar lo que pudo dar y sentía que en las anteriores veces no daba mi 100%. Y de verdad agradezco mucho al equipo, a la voz, a ustedes maestros por haberme dado esa oportunidad de poder entrar a un programa tan importante como este. Vengo tres años iniciando esta aventura como Lita. Ha habido muchas puertas cerradas, pero hoy definitivamente estoy disfrutando todo esto, esta experiencia y este proceso. Y como dijo la maestra, mucha paciencia. Mucha paciencia. Y estoy aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos. Se cierran muchas puertas, pero la más importante está por abrirse, Lita. Lita tuvo COVID y le afectó muy duro. Y es cierto, pensó dejar la música. Mucha terapia, mucho ejercicio y se aventuró este 2022. Y aquí está, en una semifinal. A punta de esfuerzo, Lita, y de talento, como todos sus compañeros también. Maestra Eva, la escucho. Todo esfuerzo es compensado. Y todo ser humano tiene un ángel de la guarda detrás. Tú tienes a San Miguel por delante, a Rafael por detrás y al arcángel Gabriel a la derecha y al arcángel Uriel a tu izquierda. Estás completamente protegida porque eres una alma buena, una alma blanca y tienes una luz maravillosa. Sigue siendo buena. No te contamines. Sigue siendo una profesional. No tengas excesos. Al contrario, trata siempre de tener una vida correcta, un cantar libre y tú verás la fama que vas a tener. No dejen de votar. De las tres voces del equipo, Eva, dos. Las más votadas se quedan en el escenario y Eva tomará la decisión. Lita, ¿desde qué edad nos conocemos? ¿Cuándo ganaste esa competencia? ¿Cuándo tenías? ¿Cuántos años? Trece años. Desde los trece años te conozco, Cristian. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa esta noche, Lita? Te deseo toda la suerte, al igual que todos sus compañeros. Nos vamos a la sala de reyes con PPC. Lita, cuándo tenías. ¡Gracias!